...de la Cruz Roja Poloncana, seccional Caldas, de RCN Radio... La Lotería de Marizales se vincula estrechamente a nuestro trabajo, al igual que... ...representantes de la música popular, como lo es aquí en la ciudad de Marizales, Rubelio... ...sangre, dona vida, dona sangre, dona vida, dona sangre, dona vida... Alguien necesita hoy de ti, no sabemos si mañana nosotros necesitemos de esa persona que hoy nos va a... ...para que donen sangre, doremos sangre de este día... ...son 500 bolsas de sangre, dona sangre, de Yomari Ayala, de Paola Jara, de Romeo Zanetti... ...y otra plaza de Bolívar, a este portento de plaza, como lo es la plaza de Bolívar... ...ya de sangre, se salvan tres vidas, dona sangre, dona vida, campaña de... ...en las carpas del emocindro del café, vamos a estar hasta las 7 de la noche, les estamos invitando... ...a la Escuela de Carabineros, General Alejandro Gutiérrez, a IMAX, la empresa metropolitana de ASEO... ...a la Alcaldía de Marizales, donante de sangre... Dona sangre, dona vida, dona sangre, dona vida, dona sangre, dona vida... ...es la campaña de Marizales para que en este día promocionemos la donación, la captación de sangre... ...de hoy los estoy invitando a todos ustedes para que en este día sea del recuerdo y quede en la historia de los marizaleños... ...presentaremos hoy a Yomari Ayala, artista internacional... ...de igual manera vamos a presentar en el día de hoy a Paola Jada, a Lincoln Arroyo, a Romero Sanegri... ...a Edric Armillán, cantante, artista de la ciudad de Marizales... ...de iniciar la condecoración a los donantes que durante tanto tiempo nos han acompañado... ...a parte de agradecerles con el alma y con el corazón el aporte que hacen... ...son varias las personas que durante muchos años a cada momento que necesitamos de la sangre les llamamos y ellos llegan... ...y así no le llamemos, entre su agenda y su calendario... ...le doy la palabra a la presidencia de todos ustedes... ...no es mucho lo que tienen que decir... ...yo creo que... ...se debe a la verdad de los malditos... ...la conciencia que toman... ...ojo, la presidencia, la presidencia, la presidencia... ...ojo, la presidencia... ...se debe a la verdad de los malditos... ...se debe a la verdad de los malditos... ...se debe a la verdad de los malditos... ...y se debe a la verdad de los malditos... ...y todo corazón... ...lo que ustedes hacen... ...lo que se miran a siempre... ...es ejemplo... ...y es grande... ...es donde le empezamos a mostrar la cadena de filmes... ...es una fortaleza de canas para el colombiano... ...resuelto... ...comuníquese en cumplas en... ...la de Marizales a los 13 días del mes de junio de 2013... ...filma Rafael Girard... ...se debe a la verdad de los malditos... ...se debe a la verdad de los malditos... ...se debe a la verdad de los malditos... ...sino el cinturón... ...también... ...igual también se le hace... ...el reconocimiento... ...especial... ...o que se le... ...¿quién lo está evaluando? ¿Evaluando? ...sí... ...porque el que le... ...se le... ...hace una consulta... ...la doctora allí... ...la doctora allí... ...la doctora... Entonces, resuelta, consuelo de la resuelta 16.073.35, igual a 6.071.002, por su compromiso como donante voluntario de sangre. Así que, nos abran los aplausos aquí para los donantes de sangre. Se ha hecho pues el reconocimiento a estos... Estudié a los 15 años. ¿Cómo fue de 70? No, yo, mis papás se fueron, yo me quedé acá en Manizales.